¿Cómo están estudiantes? Un saludo para todos. Yo soy profesor de Aymara. Hoy vamos a aprender a elaborar tarjetas para nuestras mamás. ¿Ya? Recuerden que estamos en mes de nuestras mamás, ¿ya? Día de la Madre. Para ello vamos a elaborar tarjetas con frases en Aymara. Elaborar una tarjeta dedicada a las Madres en Aymara. Bien. ¿Cómo está rozado la tarjeta? ¿Qué es lo que nos ha dando? ¿Qué es lo que nos ha dando? ¿Qué es lo que nos ha dando? ¿T澤istas? ¿Qué es lo que nos ha dando desde el año? Ya definitivamente este vino a para sí. Las mamás son el eje fundamental del hogar, gracias a las mamás vemos la luz, gracias a nuestras mamás existimos, por eso vamos a dedicar con una tarjeta, con frases en Aymara. Acá tenemos una frase en Aymara, dice, En castellano, ¿Tú me has traído a este mundo para ver la luz? Esa es una traducción literal, ¿ya? Ahora sí. Podemos elaborar con esta frase las tarjetas. Tenemos otra opción. Dice, Por mí, a veces, Pasas sin comer. Por eso, Te quiero saludar, te quiero darte abrazo, cariño en este día. Es cierto, ¿no es cierto? A veces las mamás, Por sentirnos a nosotros, por sentirnos a nosotros, por tener el cariño y amor, para que estemos felices, para que estemos bien, nos sabe comer. Aunque ellos no coman, aunque estén de hambre, aunque estén de hambre, pero, de alguna manera, consiguen comida para nosotros. Eso nos dice esta frase, ¿no es cierto? Ya podemos elaborar con esta misma, o podemos buscar en internet, o podemos... Por ahí, a alguien que hable en Aymara, nos puede ayudar, ¿no es cierto? Por ahí, a alguien que hable en Aymara, nos puede ayudar, para que estén de hambre, para que estén de hambre, para que estén de hambre. Por ahí, a alguien que hable en Aymara, nos puede ayudar, para que estén de hambre, 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 para que estén de hambre. Puede ser el primero o el segundo. Si no, pueden buscar otras frases en Aymar o pueden crear frases en Aymar. ¿Ya? Bien.